Tuve la oportunidad de entrevistar a Carla Ruz, Beatriz Novoa, dos jugadoras espectaculares de la Selección Nacional de Chile. Son unas secas, como le dicen en Chile, y van a descubrir la historia de ellas y la historia del secas en esta entrevista. Así que espero que la disfruten. Beatriz Novoa, Carla Ruz, bienvenidas a Puerto Rico y a Bolimanía TV. Comienzo contigo, Beatriz, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta ahora, terminando el campeonato, el último partido, así que muy feliz. Y tú, Carla, ¿cómo te sientes? Muy bien, o sea, yo no había venido a Puerto Rico y la verdad que es un país muy lindo. El calor sí me ha matado un poco, me ha costado acostumbrarme, pero nada, bien. Creo que fue una bonita experiencia y bueno, sí, como dice Bea, hemos terminado nuestra participación hoy día, así que bien. Bea, ¿te puedo decir Bea? Bea, ¿es la primera vez tuya aquí en la isla? Sí, es la primera vez, la primera vez. Como hace tres años tuvimos la posibilidad de venir, pero como a hacer partidos amistosos, creo, si no me equivoco. Pero es la primera vez y a mí, como te conté, me encantó, me encantó el calor, soy fan. Y la verdad me enamoré. Lo poquito que hemos visto, porque claro, nosotros venimos acá a jugar al voley, lo poquito que hemos visto a mí me ha gustado mucho, así que muy feliz. Acabas de decir lo poquito que han visto, es la primera vez de ambas, están en el área sur, me imagino que no han tenido la oportunidad de ir al área metropolitana. Pero antes de ir a las preguntas de voleibol, ¿qué me puedes decir de un recuerdo que te vas a llevar de la isla? Bueno, la gente. Creo que es muy cálida. Bueno, nosotros, no digo que Chile no sea cálido, pero nosotros los chilenos somos más, no sé cómo decirlo, más fríos. No, de verdad, pero yo no siento friar de esto, pero ¿qué? Somos deportistas, ¿no? Pero sí, somos un poquito así, en cambio la gente acá es como más de piel, más como... Aparte, nos encanta el acento que tienen ustedes. Así que claro, como dice Bea, no hemos conocido mucho la isla, solo llegamos a aeropuerto, a aeropuerto tomamos el bus acá a Ponce y hotel, gimnasio, gimnasio, hotel, no hemos tenido mucho que ver. Por eso digo que la gente, la que hemos compartido en el hotel, las que nos sirven la comida, así que no, muy bien la gente. Bea, algo más que quieras añadir a lo que Carla dijo, un recuerdo además de la gente, el acento. ¿Qué más? Ay, no te me viene nada. ¿La comida? Sí, a ver, es que tengo que decir que quizás no ha tocado como una buena experiencia, porque generalmente cuando venimos a jugar, como somos tanto de equipo, en el hotel te dan tipo comida ahí, no sé, lo más, no sé, arroz con pollo, tipo cosas así, quizás no tan de la ciudad o del país en el que estamos. Entonces, porque es lo más fácil al final y que está bien. Pero yo me llevaría a ver yo, por lo menos el tiempo, el calor, o sea, como el clima, a mí me ha gustado mucho y creo que eso, ah, bueno, las sopas están buenas. Espérame, espérame un momento, es que estamos con el micrófono por el sonido que hay en el ambiente. Dijiste la sopa, ¿qué sopa? Lo que pasa es que yo les decía, no es que yo sea tan bañosa, pero la comida igual ha sido un poco exótica, como por ejemplo, comer arroz y ensalada de fideos, eso no pasa en Chile. No, no, eso son dos comidas aparte, es arroz con algo o fideos con carne, con salsa, son dos comidas aparte. Y acá nos ha pasado que es el arroz y es la ensalada de fideos, rarísimo. Pero, pero qué rico, son ricas, pero ha sido raro para nosotros, pero la sopa a mí me ha matado, sopa de zapallo, bueno, calabaza le dicen. Ah, de calabaza. ¿Zapallo tú le dices? Zapallo le decimos, de frijoles, que le decimos poroto. Frijoles son abichuelas. Abichuelas. Y ahí nosotros le decimos poroto. Poroto. Sopa de papa. Yo tengo un amigo que es chileno y una vez yo recuerdo que él me envió un listado de las palabras puertorriqueñas y como se dice en Chile, y yo no entendía ninguna de las palabras de ustedes. Incluso en el video que hice tuyo, te decían algo de seca. Seca es buena. Seca es buena. Seca es como máquina o crack. Eso en Chile se dice mucho. O eres sequísima. Guau. Tú sabes que para nosotros sequísimos es que eres bien agria, seca, como que no eres amigable. No, no, no. ¿A ustedes pensaban eso de mí entonces? No, 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 yo no he pensado eso de ti, pero yo decía, ¿por qué le dicen seca? Y yo, seca, y yo seca, seca. Yo me imaginé que era algo como que brutal, oso, ¿verdad? Pero seca. Sí, claro, seca es como dice la vea, como qué máquina, qué buena, como seca, qué crack. O sea que ustedes dos ya están cansados de que le digan seca en su país, ¿verdad? Algo así, algo así. Muy bien. Oye, Carlita, te voy a decir la verdad. Carlita, la primera vez que vine al torneo, que fue el día número uno, te vi jugar, quedé impresionado con tu juego, tu estilo de defensa, comunicación dentro de la cancha, comunicación en términos de con el entrenador también, o sea, dentro y fuera de la cancha, leías el bloco muy bien, cambiabas, cambiabas de sistema defensivo en un mismo rally. Te voy a ser sincero, nosotros tenemos en Puerto Rico jugadoras muy buenas, pero es bien raro ver que en un mismo rally tú me cambies de sistema defensivo. Seca, como te dice en Chile, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tú llevas jugando en la selección de Chile? Bueno, yo partí jugada a los 6 años, la verdad que yo tengo 30 años, mucha gente no lo cree. Tengo 30 y bueno, partí en la selección, tuve un tiempo que tuve dos lesiones bien graves, que me corté el ligamento cruzado de la rodilla, me operé del hombro también, y estuve varios tiempos fuera del proceso nuevo de Eduardo Guillay, que es el entrenador de nosotros, bueno, ahora estamos con Alejandro Marín, que es el asistente. Eduardo fue con las niñas al Mundial en Hungría. Entonces, todo el proceso yo ahí no estuve, me lo perdí, y bueno, para este año que tenemos los Panamericanos, que son en casa, son en Chile, bueno, Eduardo me llamó y claramente para mí estar en la selección, yo creo que para todo deportista, representar a su país es un honor. Entonces, apenas él me llamó, me dijo, obvio que sí, yo estaba media retirada un poco, así como, no, 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 no en competencia. Seguía siendo seca. Seguía siendo seca, todo el mundo decía, por favor que la traigan, pero bueno. O sea, que a ti te trajeron del retiro. Claro, claro, del retiro, porque yo, claro, competía en mi país, en Chile, bueno, yo estuve jugando en Boca Juniors, en Argentina, pero ahora ya estaba como en Chile, jugando ahí la liga. Y bueno, me llamó el año pasado, donde dije que obvio que sí al tiro y aquí estamos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes contenta respecto sobre eso? De tu performance, de tú como persona, como atleta. Sí, bueno, yo igual le decía a la niña, yo soy bien exigente. O sea, yo sí creo que lo hice bien, pero igual sentí que puedo dar lo mejor, porque, bueno, no estaba haciendo físico, vengo recién haciendo el físico, estoy como empezando. Entonces yo dije como sí, lo hice bien, pero creo que lo puedo hacer mejor. Ahora se nos viene el sudamericano y después los panamericanos, y ahí los panamericanos espero estar a un nivel mucho más alto que el que puede demostrar ahora. Guau, increíble. Me voy a quedar con el micrófono. Bea, antes de ir a ti, ¿cuán importante es tener a la seca de Carla, Carlita Rus, jugando contigo? Yo no puedo explicarlo. O sea, para mí, lo que decía antes, siempre estaba todo el mundo, decía como tiene que llamarla la Carla, tiene que llamarla. Y yo, bueno, el 2018 jugamos juntas, y yo, bueno, de chica que, porque yo tengo 22, y de chica que la veía jugar y era, no sé, era un orgullo verla. Entonces, claro, nunca me había tocado la oportunidad. Y yo, bueno, nada, como que siempre estaba esto de que todo el mundo decía que viniera, que viniera la Carla, y yo, claro, nunca había tenido el privilegio, yo le digo privilegio porque es un privilegio jugar con ella, de verdad, de jugar juntas. Y claro, me tocó el 2018, y yo creo que cuando tú ves jugar a alguien, como que decía, oh, ya, qué buena, que es muy seca. Pero a mí me pasó, y me pasa muy poco, con ella que me sorprendía porque uno está más pendiente en el partido, de las cosas que uno tiene que hacer. Entonces, claro, yo me volvía, me ponía como más feliz, y la admiración subió a mil porque era como que, en verdad, seca. O sea, de verdad que no se le cae una pelota, de verdad que corre a todo, de verdad que da sus 100. Entonces, para mí, ahora que esté acá, es un honor y de verdad la necesitábamos. De la parte humana y de la parte ya como jugadora, ella aporta mucho, y no porque, bueno, somos amigas y todo, pero independiente de eso, dejando de lado eso, es una deportista extraordinaria. Así que creo que es un honor tenerla acá, y es un honor para mí también que esté acá, en la selección. Carlita, esto se está grabando el 12 de agosto. El boletín que tengo en mi celular es de ayer. Hasta el día de ayer, usted joven, de 30 años, está segundo lugar en Líbero, pero solamente por punto 41 del Abrex por set. Estás por segunda posición. La primera posición está la Líbero de México, que va a estar jugando ahora. Así que, ¿qué te hace sentir? O sea, acabas de venir de un retiro, de dos operaciones, y tú estás literalmente segunda mejor Líbero de estos 10 países que vinieron a competir. No, bueno, contenta. O sea, como te dije, soy muy exigente para mí misma. Pero bien, como tú dices, después de un retiro, después de no estar jugando a este nivel internacional, porque no estaba desde el 2016 que yo no juego a este nivel. Entonces, claro, cuando me llamaron el año pasado, solamente ahora hemos entrenado entre nosotras. Y claro, ahora fue el primer partido contra Puerto Rico, y este campeonato para mí ha sido devuelta a un nivel de esta categoría. Para, 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 para. Desde el 2016, tú no habías tenido una oportunidad de un escenario como este. Y tú estás segunda. Seca. Crack, es crack. Crack, crack. Crack, es un crack. No, no, no había tenido la posibilidad de, de, de enfrentar, de jugar estos partidos, de, de, que te peguen esos pelotazos, que son fuertes. No, no había tenido esa posibilidad. Así que por eso, no es que me conforme, pero, pero creo que sí, es un buen papel. Ayer por una, por una pequeña lesión, no, no pude jugar el partido contra Perú. Entonces, claro, ahí ya, hoy día tampoco lo pude jugar. Entonces, claro, ahí ya tengo dos partidos menos. Y, y claro, y como nuestra participación quedó, quedó hasta hoy día, y mañana los otros equipos también siguen jugando, voy a tener tres partidos menos. Exacto. Entonces, claro, para un estar segunda, para mí es, eh, es bien. Y por eso te digo que, que yo siento que este torneo lo jugué bien, pero yo siento que puedo dar más. Por eso para el sudamericano tiene que ser mejor y para los sudamericanos, ojalá salir mejor libero, pero, pero siempre prefiero, y se lo he dicho a la Bea y a mi papá, eh, obtener un premio como equipo, más que individual. Claramente lo individual ayuda a que el equipo gane. Pero, pero más que jugar bien por salir mejor libero, eh, juego bien por, por, por apostar al equipo y porque eso ayude para el equipo gane el partido y gane el partido importante. Sí. Yo te deseo mucho éxito, y yo sé, no tengo duda de que tú vas a hacer un buen trabajo en lo que resta de torneo que vayas a participar. Muchas gracias. Ahora, bien, de una seca, una crack a otra seca crack, la grande Beatriz Novoa. Se está grabando, como dije, 12 de agosto y hasta el boletín de ayer, joven. Usted está número uno en mejor anotadora del torneo, con 90.2 ace, 7 bloqueos y 81 ataques. ¿Esto te lo parabas? Eh... No, la verdad que no, no... Por ahí... A ver, a mí nos viste jugar y me dan harto juego a mí. Creo que soy una de las principales en mi equipo, entonces sabía que iba a tener un montón de pelotas, un montón de juegos, pero claro, no estoy pendiente de estar número uno ni nada, o sea, como decía la Carlita, lo mismo. Es más, jugar bien como equipo y de ahí viene lo individual. Obviamente, es importante individualmente jugar bien para aportar al equipo, pero uno siempre quiere hacer una buena actuación como grupo. Te vi jugar. Tiene muchas cualidades bien importantes para una voleibolista. Eres atlética. Tiene una reacción bien consistente. Muchas jugadoras reaccionan bien algunas veces, pero no consistente, como lo he visto de tu parte. Se está hablando de que este torneo te está abriendo las puertas a ojos en el extranjero. ¿Eso es cierto? Sí, sí, me han hablado varios equipos. Yo ya, bueno, tengo 22, que te dije. Ya llevo cinco temporadas jugando en el extranjero y ya, bueno, ya hace cuatro meses que ya estaba cerrada con un equipo en España. Voy a volver a la Liga Española, que ya sería mi cuarta temporada. Así que sí, pero sí, me han hablado varios equipos, varias jugadoras, qué tal, que me hablo mi entrenador, no sé qué, dame tu contacto, tal, y sí. Este torneo te está abriendo la oportunidad para que otros equipos de ligas con niveles más altos te hagan acercamiento. Sí, 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 también lo mismo, lo mismo. Sí, me han hablado varios equipos de otras ligas que quizás no tenía el contacto de tipos cercanos. Y sí, qué contenta igual por ese lado. Eres la capitana, ¿verdad? Sí. Carla, ¿cómo tú te sientes de tener la Beatriz de capitana? Me encanta. La verdad que yo en la selección, como te dije, estuve antes, en procesos anteriores, y creo que no hemos tenido, no había habido una jugadora como es la Bea. Sí había jugadoras que sí atacaban, que jugaban, pero creo que Bea, como se dice o como decimos nosotros, no sé si acá lo dirán, ella se echa el equipo al hombro. Sí, el equipo al hombro. ¿Parecido? Ya, se echa el equipo al hombro y le da, y somos muy parecidas. Yo creo que por eso nos llevamos bien, porque no nos importa nada más que entrar a la cancha y ganar. O sea, como decimos, o como me dice mi papá, no somos mujeres, somos deportistas. Entonces nosotros entramos a ganar y vamos con todo. Entonces me encanta como es para mí jugar con la Bea también, como dice ella. Yo me siento segura, yo sé que defiendo una pelota, se la arman a ella, sé que viene el punto, no, la Bea es muy buena y por eso está jugando en España. Ya lleva tres o cuatro temporadas jugando afuera y yo sé que se le vienen muchas cosas buenas. Claro, como tú dices, en Ligas Mejores, yo estoy seguro que en un tiempo más la van a llamar de una buena liga, donde un volei muy fuerte, porque aparte no es que uno dice como no puede ser, yo estoy segura, porque la Bea tiene las condiciones para eso. Y aún le falta más porque ha mejorado. Sí, 22 años. Exacto. Y la Bea, tú la veí, cada día mejora más. Entonces como que no tiene tope. Ahora, Carlita, sin que nos escuche, sin que nos escuche, ¿cómo es la Bea en el camerino como capitana? ¿Cómo es ella? No, bien, por eso te digo, somos muy parecidas, entonces me gusta porque, como yo digo, es como que cada partido es como la guerra, es como vamos a ganar, es como dale, es como adentro de la cancha. ¿Se motivan mutuamente? Tú sabes, ahí como que dale, dale, oye, métele crack, métele seca. Y nos pasa mucho que como que decimos o pensamos lo mismo. Entonces cuando una habla, como que, ah, eso, como bien, eso era. Se hablan dentro de la cancha constantemente. Sí, tenemos mucha comunicación, incluso hay veces que, bueno, como yo libero, muchas veces me toca armar, sin hablarnos, yo sé a lo que entra y ella sabe lo que yo le voy a tirar, es como una buena química tenemos, así como que nos conocemos. Y a pesar de que, como dice Bea, estamos recién jugando este año, y este campeonato fue el primer campeonato por Chile que jugamos juntas. Un mensaje a los fanáticos que van a estar, ¿verdad?, viendo esta entrevista para cerrarla. Piso contigo, Bea. Nada, yo creo que para, pero mensaje de... Un mensaje a cualquier nena, pequeña, adulta. Bueno, nada, yo sé que quizá, bueno, obviamente mucha gente del Bolí va a ver esto, así que a todas las chiquititas que estén empezando, o cualquier persona que esté empezando en el Bolí, los invito a que vean mucho Bolí, a mí por lo menos eso me sirvió mucho, y ahora que está toda la tecnología que puede hacer cualquier partido, los invito a eso, a que sueñen mucho, que ningún sueño es muy pequeño, que todo se puede, así que los invito a eso, y para mí, como regla, bueno, para las dos yo creo, que entrar a la cancha y dar el 100, o sea, de eso no hay duda nunca. O sea, en la cancha sea el 1000, así que cuando vayan a entrenar, o vayan a jugar un partido, sea cual sea el partido, dar el 1000% siempre. Bonitas palabras, ¿y tú, Carlita? Bueno, yo lo que hagan, en este caso el Bolí, que lo hagan con pasión, que siempre den el 100, como dice Bea, cada vez que entren a la cancha, den el 100, porque escucha que es mala la sensación cuando uno sale y pierde, y siente que no lo dio todo, el arrepentirse es malo, entonces podéis perder, pero siempre intentando dar el 100, se puede jugar mal, pero la actitud o las ganas, nunca debe faltar, yo creo que eso es lo importante, no siempre se juega bien, no somos robot, pero la actitud y las ganas, y el corazón que uno le pone a esto, eso nunca puede faltar, así que a todos los chiquititos que le apasiona esto, yo partí jugando a los 6, así que tengo 30, y el Bolí aún no me aburre, y ahora lo pensé bien, y claro, voy a jugar hasta que el cuerpo no me dé más, porque es lo que me apasiona, el Bolí en este caso, así que nada, mi consejo es que lo hagan con garra, con corazón y pasión nomás. Muchas gracias por la oportunidad, a Bea y a Carla, de estar en el lente de Bolimanía, con ustedes mi gente, Carla Ruz, Beatriz Novoa, unas de las secas, de Chile, nos vemos bien de... Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!